Y luego que si la jara arde Y que si la jara arde Y que si la lluvia recia Si siempre que estás desnuda Te lampeto entre las piernas Y que si la jara arde Y que si la hoguera quema Si has causado más trastornos Que las aguas de la isla van A jara arde Y que si la jara arde Y que si la jara arde Y que si la jara arde ¡Gracias!